Desaparecido en este International, no veo tampoco muchas alternativas. ¿Qué otros medios quedan por ahí? Creo que el Boyd Spirit la sufre, la One Ranger. Sí, también una serie que tiene que definir el cómo ajustar quizá también algunos detallitos. Obviamente, G quiere ganarlo, cuidado, Nature's Prophet con la rotación. Whisper se va a terminar yendo al piso y de 3 hacia top lane frente a uno de los jugadores más importantes de G. Pero Matiu no va a poder conseguir la venganza y arranca con el pie derecho el equipo de Liquid con eso. ...de su línea de confort aquí en la parte de Top Whisper para poder rotar, ¿no? Porque abajo también lo pueden estar mandando para acá. Cuidado, Inesuel está utilizando para acá las cargas que utiliza del Magic One. Va a explotar por ahora Inesuel y al final, sí, le dice. Abajo en cuanto a las hits, pequeño tradeo, aunque Matiu podría caer. El Krip se lo saca de encima, pero Insania, una buena cantidad de daño base. Corre, Matiu, corre. Te van a alcanzar, te van a matar. Lo consigue, lo logra esta venue, Full Liquid sale on fire. 3-0 ya para este punto. Es una buena estadística. Ya, tiene que tratar de replantearlo el equipo de G. De poder escapar con esa habilidad mencionada. Mientras tanto, abajo Zay simplemente se mete hasta lo que viene a ser casi rango de la tir 1. Comienzan a molestar a Voxi en la parte de abajo. Un exuelo utilizado. Ya fue utilizado también Electron Hammer. Voxi se puede estar muriendo. Cuidado hasta el Gu por parte de Zay. Ya no lo quieren matar a Pacas. Pacas dice, no. Warcry activado, no hay ningún problema. Nada más, ahí está Whisper. Otro más por parte de Whisper sobre Mique. Un golpecito más, amigo. No. 3-1 el marcador entonces, Maverick. Cuidado, cuidado. Mira cómo tu ore, Matiu, le hace mucho castigo. Viene el Nature's Prophet. La rotación es magnífica. Killing expiry. Chaos Bolt impacta sobre Whisper y apunta de Reiklick. Nada más. Liquid dando una clase magistral de cómo rotar con el Nature y aprovecharlo en el lateral. Recuerden ayer cómo Whisper contra SMG primero en el valor neto con su Phoenix. O en general tuvo un gran performance con su Phoenix en la línea. Y aquí Liquid le pone mucho énfasis a tratar de hacerle daño a él posición 3. No hay Fire Spirit. Así que no hay cómo pelear tan tranquilamente. Matiu aguanta. Pero igual está al borde de poder. Dejar otra kill. Se regenera con la sal. Pero ese wave of terror hace de las suyas mega kill. Todo lo que se puede. Incluso la vende full 5. Choco tiene más valor neto que nuestra posición 3. Y le cae el Chaos Bolt. Y en el silencio. Esta podría ser buena para tener algo de recuperación. Rasha Solar. Matiu también llega para la pelea. Pero Voxy aparece en la backlane. En la retaguardia. Whisper se está quemando también. Le bajó una buena cantidad de vida. Y Voxy completa con muy buena cantidad de daño. El trabajo. El silencio no le afecta a Mike. Y ya está. Todo lo que intenta EG se ve reducido por la ejecución. Dios mío. Pues has dejado solamente a Lesven en tu propia jungla. Y abajo está Solito. Y este Bricepard. Cuidado que la parte mía lo quiere matar rápidamente también a Nisha. Se puede estar moviendo. No le cuelga en toda la cara. Muere Nisha. Llega bien. Llega aquí en Voxy para bloquear el camino. Pero no va a ser suficiente. Va a tener que retirarse entonces de aquí. Llega para acá. Y dice ¿qué fue? Un saludito. Toma hermano. Por malcriado. Para acá se lleva el kill sobre Voxy. Ya se estaban copiando. El que me preocupa bastante. Me preocupa este chiquillo. Es este Fierix. Mira el horror. Recontra Valkyriado el polaco. Pero se le acaba por ahí el win run. Mata al Grimtro. Todavía puede salir de aquí. Whisper no tiene ultimate. Igual se va a plantar en la pelea. Voxy. Recontra por ajida. Valkyriado adelantando. Se power shot. Y asesinan a la reina del dolor. Le hicieron probar. De su mismo. De su mismo daño. Mientras tanto. No. Se presente. Este carry Miki. Sin querer. No. Ni sin quererlo. No lo preveía. Y ahí Vigilio 6 llega de la nada. Y saca de lo que había recuperado BNG. Dice. Nosotros también jugamos así. Cuatro bajas por parte de Evil Geniuses. 3 a 2 el marcador. 9 minutos de partida. Y hay 4K. Y preso a valor reto. Voxy. Puede tanquearlo. Y aparte la reducción de daño de la misma ultima. Y Misaí se sigue plantando. Insania se para. Lindo. La BNG full spirit. Tiene que caer. O la van a denegar. Si la deniegan. No sé qué hago. Por lo menos la matan. Pero se tradeaba. Creo yo. Les ven hacia la parte de Barom Lane. Nietzsche se mete con todo. Lo va a pagar carísimo. No le sale el power shot. Y ok. Se equivoca el mid laner. Cuidadito. Zay también cae. El almirante dice. Yo también estoy aquí. Ring of the Nature Box. Y se va a mover. Ok. Y Whisper termina la vasija espiritual. Mira dónde espera también Liquid. Le gusta estar abajo a Liquid. No de nuevo esperando. No Whisper. Te van a dar tu chocolatito. 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 Toma. Y adiós Whisper. Qué paciencia. De estar parados ahí. Diciendo. Tranquilo. Va a llegar. Uno va a caer. Uno va a caer. Uno va a estar por aquí farmeando. Y una kill valiosa. Porque Whisper. No tiene que estar en esta situación. Mira la tabla de valor neto. De los soportes Liquid. Ojo. Le cancelan a Voxi. ¿A dónde quería ir, señor? Sin permiso. Usted no se va de aquí. Pero no hay cobertura. Aquí alguien más llegue. Por el amor de Deus. Cuando lo puede silenciar. Dentro de poco. Voxi se quiere marchar. Por fin lo vamos a encontrar. Ha llegado para acá. Le caen cuatro encima. Tanto cariño frente a Voxi. Pero está bien. Demasiado molesto este Nature's Prophet. Mati está cerca. Mati está cerca. No lo han visto. Y ahora sí. Lo han presentido. Listo. Le metes el Doom. Aún así. Yo voy a seguir avanzando. Strobot Frey utilizado. Llega a Six Smile. Lo pueden rematar. Cuidado. Le mete la guitarrita. El Infernal Blade. El rayo solar también. Sobre este CK. Se muere, se muere, se muere. Llega a Six. Mete la viscosidad a sal. Pero Nisha utiliza también el Shackle. Para tapar a Six Smile. También ese Shadow Strike. Comienza a golpear a Nisha. Nisha se puede estar muriendo. Cuidado. El Espiritu hace lo tuyo. La Supernova. Ayuden a Whisper. Ayuden a Whisper. Ayuden a Whisper. Cuidado mejor también. Por parte de los chicos de Virginus. Llega a Boxxy. Y le dice. Muere también el Goto. Se puede morir. Six Smile al final del Bling. Escapa. ¡No! Tanto de congelar un poquito esa ventaja económica que tenía la gente del Caballo Azul. Y bueno, por lo menos Pacaz sigue siendo el de la fe y la esperanza. Pero Whisper otra vez lo agarra. Tenemos que sacar el Soto. Aguanta nada. Fenix es otra víctima de Nisha que tenía una runa de doble daño encima todavía para más mala suerte. Pristleback tiene lo que viene a ser Vanguard, Arcane Boots, también este Aghanim Scepter. Y tranquilo, voy a aprovechar. Al menos tiene un punto en esa habilidad de Vargas Resultancia llamado Pristleback. Y ahora en la parte de abajo, hermano. Es su posito de oro aquí de los chicos de Liquid. Otra muerte. En esta ocasión es sobre el Goto. Así que cuidadito, eh. Cuidadito con los chicos. Six Smile inicia. Magic Missile de nuevo. Se va sobre Six Smile. Pristleback utilizado. Y ahora llega Pacaz. Remata Insania. Sonny Way también se puede morir. Six Smile sobrevive por ahora. Ahora no, se muere Six Smile también. Ahora también se va a morir Boxxy a manos de Pacaz. Muere Boxxy a manos de Pacaz. Y ahora también mira Zay se encarga de querer matar a Panda. Cuidado, Pristleback. Inicia la tercera habilidad de nuevo. Llega matando. Llega Max. Llega más. Cuidado, le ponen el Duke encima. También aquí a Miki. Está matando la Supernova de Flota, pero lo pueden matar a Miki. Miki se va a estar muriendo. Cuidado con Pacaz también que cae. Cuatro bajas por parte de Evil Generous. Cuatro bajas también por parte de Liquid. Pudo que, uy, no. Pudo escapar, pudo escapar. El Goto, el Goto, el Goto. No. Tenguay a favor de Lingui. Tuvo que hacer Vival Boxxy. Acerca siempre acompañado de alguien. Y se arma la pelea. Justamente aquí se habló sobre Panda. Reducción de armadura. Tarte presente. Whisper, cuidado, piénsalo. Lo van a matar a Sai. Pero ojo, Sai tiene la Aegis. ¿Le metís el Doom, creyó a Sai? Sí. Sí, no hay Doom. Ahora van a seguir peleando. ¿Cómo vas a salir de esto? El Goto se puede estar muriendo de nuevo. La vara de Atos gira en Shackle con el Sprout. Adiós el Gotito. Miki se termina llevando el kill. ¿Y qué perdió Liquid? En la Aegis. ¿Qué ganó? Dos kills. Y una torre. Ay, ay, ay. La Supernova tampoco se le sacó tanto provecho. Pero no pudo sacarle el jugo al máximo al Gotthelstrand. ¿Ven? Y todavía van a tratar de condicionar los Phoenix. El rayo de Stool. Por lo menos Kai Box. Pero se trae a Whisper, que es el posición número 3. Sí. Sería un poquito... Bueno, abrir un poquito la cámara también para ver un poquito más de qué está pasando. No solamente en la zona del Tormentor, sino en cómo se está posicionando el equipo de Evil Geniuses. Querían entrar. Se lanzan con todo. Pero no podría ser mucho. Chris le cae el Stun. No hay condena aún. O ya la vida... No, no lo habían anticipado todavía. Whisper está en una posición en la cual puede meter la Supernova. Pero no tiene que dejar que le caiga el Stun. Sí. Lanza la Supernova. Tiene que caer. Por fin el Polaco. Se va en al piso. Activa la BKB para acá. Podrían ir sobre ese queo. Tike. Por fin. Se pone a la baña por el 3 tan molesta. Vi que se va a replegar. Pero no hay cómo cancelar la teletransportación. A no ser que llegue alguien. No, no venía el Doom. No venía nadie al final de cuentas. Alguien encontramos por aquí es al Bristleback. Por favor, que le caiga la Silver Edge. Se lo van a reventar toditita en la cara. Viene el control. Y adiós. Adiós, Azai. Que le vaya bien. Ahí Rochon. No, obviamente. Me falta todavía una buena que tiene tiempo. Me emocione demasiado. Disculpenme, gente. Vamos a ver si avanzan por aquí los chicos. Porque se pueden encontrar con alguien. Sí, es el Grim Truck de Panda. Y Pandita se muere a manos de Voxy. Haciendo buen trabajo Voxy en la partida. Es difícil esta siguiente pelea. Porque vas a gastar la carga de la Silver. Cuidado, el Swap. Matthew va a ser asesinado. 40 segundos para el que reviva el Gotito. Y se tiene que preparar el equipo de Vigilius. Es para defender el terreno. ¿Qué quieren sorprender? No hay ningún problema. Fenix acaba de completar esta Shivas Guard. Y acaban de tepear a la parte de abajo. Cuidado. Llegan los Power Rangers abajo. ¿Y lo agarran a quién? Así es Miles que se furia. A manos de Voxy. Voxy está en todas, hermano. Voxy está en todas. Mérito de Vigilius es haber alargado el juego. Cuando parecía que el efecto Snowball de Liquid. Iba a cerrar esto muy, muy rápido. Pero siguen contra las cuerdas. Siguen tratando de aguantar. Agarran a Matthew Toplane. Le lanzan el Focus Fire. No creen. Nadie asegura la kill nomás. Tiene poco cooldown. Mi Ultimate vale completamente la pena. No logran su cometido. Hay un Guardedire también. Que creo que reveló posiciones. A Matthew. Ya saben dónde está. Phoenix se va a lanzar. Pero recontra defensiva para Taz. Matthew va a ser el objetivo ahora. Asesinado. Tiene vaiva. Tiene que forzarlo. Si es que el equipo de Liquid se quiere meter con todo. Zay aprovecha la oportunidad. Si es Smile. Muy ralentizado. No se puede mover. Pero por eso es Nazalgu. El vato. Ahora hace su trabajo. Sagani también. Mira, mira. Justo hablaba de esto. Y estaba farmeando uno. Y le cae al Shaka. 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 No, hermano. Le dice. Acá si hago un buen net swap. Lo agarran así a Smile. Ya está complicado, hermano. Ya está complicado. Lo sufre Blue Cast. Así que por ahora Evil Genesis dice. Hay que defender con lo que podamos. Está complicada aún. Quinto segundo para que reaparezca. Les vean. Mientras tanto la Blutton activada por parte también de... Oye. Nisha se llevó el kill. Si Matthew logra conectar esa doble condena. Podríamos hablar de un milagrito. Por ahí lo zopean antes de que reaccione. Sí, linda jugada de Insani haciéndolo todo. Paca se va a plantar. Se va a parar lindo. Va a matar al Brizelback. Pero este tiene Baivac. Va a regresar. El trono queda expuesto. Un Baivac de Phoenix. Tiene la Supernova todavía. Brizelback también va a regresar. A otra Slav de Insani. Está loco este brother. Está haciendo locuras en esta partida. Máximo nivel de la veña por el espíritu. El trono. El trono. Lo están golpeando. Se defiende el equipo de G. No quiere decir GG. Pero mira, se mete con todo el kill. El huevito en la cara. La Supernova aguanta todavía el equipo peruano. Pero a mí que retrocede instantáneamente. Revienta a la Supernova. El trono sigue siendo el objetivo principal. Le quita la pasiva solamente con toda la Queen of Pain. La alza el Sunnywave. Lo encierra Box. Y por aquí el Desbend con el Sprout. Mientras tanto, Nisha sigue golpeando. Por aquí el Brizelback también hace de la tuya. Faka ya no tiene defensa. Lo van a reventar. Le cae el primer stun. Sigue golpeando el Keoutai. Se muere. Faka no tiene Baivac. No tiene como regresar. Adiós. Hasta luego. El siguiente va a ser Pantita. Sai no respeta nada. Se puede poner de espalda. No. Mejor golpea más el trono. Sí. Liquid a punto de ganarlo. Dos a cero. Y ya está. Se cierra el plamita. Dos a cero. Liquid gana esta partida importante. Avanzará en upper bracket. Y Volkinius no pudo frente a la gente del caballo azul.